No sé si fue amor lo que pasó aquel día Lo que hicimos si fue calor Lo que sentiste yo quiero verte Noche de fantasía Lo que tuvimos, lo que hicimos ese día Noche de fantasía Lo que tú y yo tuvimos después de aquel día Tú te fuiste y no sabía dónde iba Me la paso pensándote noche divertida Verte inocente pero eres pervertida Desplazando pase con bebida Esa noche tú y yo tomando Tu cara cada vez más Me está gustando Siento que el alcohol de mi se está apoderando Me imagino besándote Por ahora solo te estoy escuchando Fumando contigo y tomando Tus ojos estoy mirando Quiero llenarte de veces de cuando Noche de fantasía Noche de fantasía Lo que tú y yo tuvimos después de aquel día Tú te fuiste y no sabía dónde iba Me la paso pensándote Me la paso pensándote Noche divertida Carita inocente pero eres bien pervertida Desplazando pase con bebida Me gustas contigo y yo estoy amaneciendo Mi amor platónico Mi amor platónico aunque sea irónico Mi amor platónico aunque sea irónico Te juro que tus pares lo hicieron para mí Pa' mí, pa' mí Mi amor erótico Tú eres la que me enciende Vamos pa' la cama Que quiero estar contigo Besarte y decirte cosas al oído Noche de fantasía Lo que tú y yo tuvimos después de aquel día Tú te fuiste y no supe pa' dónde ibas Me la paso pensándote Noche divertida Carita inocente pero eres pervertida Me gustando pase con bebida Noche de fantasía Noche de fantasía Noche divertida Carita inocente pero eres bien pervertida Me gustando pase con bebida Noche de fantasía Lo que tú y yo tuvimos después de aquel día Tú te fuiste y no supe pa' dónde ibas Me la paso pensándote Noche divertida Noche divertida Carita inocente pero te gusta Noche divertida